Y así vio la luz, quien luego sería el más grande del mundo entero, el mono, eh, Carlos I, que fue educado para que fuera un digno heredero. Luego se comprometió y en su prima se fijó, aquello para el clero resultaba tan inmoral que el papa fue a verlo y le dio, con tu prima te va a casar, va a llevar tras tras, que sangre de tu sangre que te corre por las venas, santidad, mi prima está muy buena. Este grandioso rey lo tuvo todo en la vida, o más grande fue la caída, la guerra, el hambre, la miseria, lo llevaron a la depresión, y ya cansado, aburrido y decepcionado, ha dicho, vamos que lo mandó al carao todo. Antes de que entrara en una depresión, antes de que su reinado se fuera a pique, Carlos I tuvo un niño varón y saben cómo le puso, Felipe. Felipe II se casó con María Tupor, que le ponía las pilas, si hubiera nacido niña, le hubiera puesto alcalina, pero como tuvo un pibe, ¿saben cómo le puso? Felipe. Después Felipe III también tuvo su heredero, dudaban entreponerle, Eduardo o Enrique, y saben cómo le puso, Felipe. Y luego Felipe IV tuvo un hijo que era un frite, y saben cómo le puso, ¡Oh no! Le puso Carlos II y se quedó con todo el mundo. A ese Carlos II llamaban el hechizado, que forma tan diplomática de decirle en cara o dado. En la casa de Austria, en España terminó, y llega desde la Francia hasta la España el primer borbón.